Nenita yo para todas las fiesteras Sale a la calle pa' quitarse el estrés Ella, amores, tiene más de tres Cordero Music, la marca Así que laita, laita, laita Esto es pa' las guiales que son fiesteras Que hacen lo que quieren y cuando quieran No creen, amor, que nadie le diga na' Así que laita, laita, laita Esto es pa' las guiales que son fiesteras Que hacen lo que quieren y cuando quieran No creen, amor, eso pasó de moda Pretendiente, número uno, el dinero Número dos, hombre, que llegas pasajero Número tres, ropa y maquillaje Y no cualquiera le quita su traje Es divertida, no depende de nadie Ella solita se paga su trago Persegura de sí misma que no cree en ningún hombre Una completa loca que ha cubido a todo el chico Conformista, modelo de revista No cumple el requisito pa' que su cuerpo desvista Mejor no le insista y apúntese en la lista Que una chica fiestera no cualquiera la conquista Así que laita, laita, laita Esto es pa' las guiales que son fiesteras Que hacen lo que quieren y cuando quieran No creen, amor, que nadie le diga na' Así que laita, laita, laita Esto es pa' las guiales que son fiesteras Que hacen lo que quieren y cuando quieran No creen, amor, eso pasó de moda El alcohol y su efecto y la luz se dan vuelta en su cabeza Dice que tener novio, eso le estresa Pide al mesero que le traiga otra cerveza Brinda por el amor, show, eso le da pereza Así que hay al wine Hoy es el día, la soltera sea party time Esta noche se descontrola, vayas en el Rai Vayas en el Rai Disfrute como nunca porque vida solo una hay Dice que a Cupido hay que darle falla Porque le dio un novio y no le dio la talla Donde lo vea lo estalla Tiene que ponerse serio y no pasarse de la raya Así que laita, laita, laita Esto es pa' las guiales que son fiesteras Que hacen lo que quieren y cuando quieran No creen, amor, que nadie le diga na' Así que laita, laita, laita Esto es pa' las guiales que son fiesteras Que hacen lo que quieren y cuando quieran No creen, amor, eso pasó de moda Dolce cabana, ya le gusta vestir No es cualquiera que le llegue así que deja de insistir Que es lo que dice Platinum Crew Que es lo que dice Reggae Vibration Este hit va dedicado para todos los soldados caídos en batalla Directamente para el cielo encendemos un falla Los de la L2000